Hola amigos, bienvenidos a otro video, si son nuevos por aquí, yo soy Patricia García y por los últimos 7 meses he estado viviendo adentro de mi carro, experimentando cosas nuevas y por fin logrando la meta de pagar mis deudas para poderme mudar a México con mi pareja de larga distancia. La verdad estamos super emocionadas de poder cumplir esta meta y por fin estar juntos, así que si les gusta acompañarnos en esta aventura, no se los olvides suscribirse, darle like a este video y espero que disfruten tanto este viaje igual como nosotros. Estoy la verdad cansada, solamente dormí dos horas porque me levanté para levantar a mi novio y asegurarme que llegara al aeropuerto a tiempo ya que nos dormimos tarde y él tiene el sueño pasado, a veces va a fallar para despertarse y es lo bueno que le marqué porque todavía estaba dormido. Estoy un poquito cansada, ahorita estaba hablando con mi mamá, ahorita que me llegue otra vez la señal en el teléfono voy a marcarle de regreso para hablar con ella, decirle que tenemos cosas que platicar, a ver si podemos alcanzar a llegar a tiempo, creo que él llega a las 6.51 o algo así al aeropuerto, me dice que yo voy a llegar a las 6.50. eso. Ya llegamos a la frontera. Ahorita ya pasamos la frontera y no estoy arreglada, pero gracias a Dios pasamos bien, no nos hicieron revisión ni nada de eso y estamos a punto de salir a México. ¿Qué haces yo voy a llegar? So, ahorita ya me arreglé, me miro hermosísima, ya vamos de camino al aeropuerto para recoger a mi novio, la verdad estoy súper emocionada porque lo voy a volver a ver después de casi tres meses, estoy manejando, nos hacen falta cuatro minutos para poder llegar y por fin tener la reencontración y de allí seguimos nuestro camino a Guadalajara con algunas paradas en el camino, pero va a ser la verdad súper divertido, va a ser una experiencia inolvidable. Si quieren ver más de México, déjenme saber debajo de los comentarios también. En este viaje sí tenemos esperado dos ocasiones, hoy en Mexicali que vamos a estar aquí nada más unas horas y de allí nos vamos a ir al Morcillo, que en Morcillo es donde nos vamos a quedar nuestra primera noche, en Mazatlán, pasadito de tequila y de llegar a Guadalajara. Hola galán, ¿cómo estás? ¿Por qué? Me están llegando mariposas ahorita. En este momento, mi novio decidió marcarle a su mamá para avisarle que ya habíamos llegado y hacerle una... No, tu mamá no llega. ¿Eh? ¿Qué te dice? Que agarre el taxi y me manda una ubicación. Muy bien. No se crea. ¡Qué mentiroso eres! Yo desde que empecé a manejar en el desierto, eran las 4 de la mañana y ya estaba 86. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahorita vamos en camino para Hermosillo, nada más que nos hace falta hacer una parada en Banjercito porque no pudimos sacar el permiso de mi carro en Mexicali porque según su sistema no estaba funcionando y luego también necesitaba sacar copias, en el último no las saqué a tiempo. Entonces me mandaron para acá, para San Luis, Río Colorado, para poder terminar el proceso y de allí, si Dios quiere, ir a descansar porque la verdad no dormimos casi nada. Pero aparte de eso, estoy emocionada. Más porque ya está con este. Este chiquitito hermoso. Más porque ya está con este. 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 12 de la noche, ya van a ser las 12 de la noche, y apenas llegamos al hotel, nos estamos quedando en el Marriott, y deja les doy un tour del cuarto, esto es como se mira donde vamos a quedar hoy, y se mira muy bonito, muy elegante, y la verdad no se le opero en un periodo, aquí tenemos un closet, y la verdad estoy bien sucia, y tenemos planchos y cosas por dentro, ahí está un chiquito bombón, y la cama, la verdad si se mira exactamente como está la foto, la silla, un aire de café, un auditorio, y luego tenemos esta vista, me encanta aquí, y está bien caliente, bien húmedo, pero aparte de eso, ya nos vamos a ir a dormir, porque estamos muy cansados, y tenemos que levantarnos para ir temprano a Mazatlán, que ahí es donde vamos a pasar más tiempo, Hermosillo solamente es una parada para nosotros, y ya si acaso en un futuro, a lo mejor decidimos regresar para realmente experimentar y visitar Hermosillo, y conocer más su cultura, su ambiente y todo eso, pues nos vamos a ir a dormir, y tengan muy buenas noches, se cuidan Chau! 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 Gracias por ver el video.